Todo aumento del dólar se traslada casi automáticamente a los precios tanto de la canasta básica alimentaria como de la canasta total. Esta es una vieja historia de cómo el dólar va marcando el ritmo de la evolución de los precios internos de la economía argentina. Además tiene otra consecuencia, licúa el poder adquisitivo de la población porque por un lado va la inflación, pero por otro lado va el poder adquisitivo de los salarios medidos en una moneda constante como es el dólar. Por lo tanto la situación que se está viviendo es de extrema gravedad con consecuencias sociales nunca vistas en los últimos tiempos. La pobreza aumenta vertiginosamente todos los días, la indigencia de gente que ya está volviendo a comer revolviendo basura. Las pymes que necesitan insumos importados tienen que pagarlo en dólares y entonces si necesitan componentes de insumos, por ejemplo, para la fabricación de algunos artículos del hogar o para la producción hasta de textiles, también en materia de química, todo esto cuando el dólar sube aumentan los costos de producción y además las pymes están pasando no solamente por una situación de imposibilidad de afrontar el pago de estos insumos importados, sino también están en estos días siendo víctimas de los tarifazos como se va a anunciar mañana o pasado, que sube el gas, que sube la energía, para el pueblo sube el transporte de vuelta, es decir, es una situación explosiva. ¡Gracias!